Capítulo 10, pasando por un infierno Muy buenas mis guerreros y mis guerreras, soy Guerrero81 y continuamos con la historia Estamos en el capítulo 10, estamos cerquita del final Nos quedan dos capítulos más aparte de este y acabamos con el jueguito Bueno, a ver que tal se nos da este capitulito y... bueno Vamos a ver Que guapo esa imagen ahí Los detalles del pelo y de la balba, la balba parece de verdad Y el pelo también, que guapo Vale, la tía lo que está haciendo es mantener el puente ese, supongo Mira el pelo, que guapo se le ve Parece real El pescado, mira el pescado, que guapo Me acabo de fijar ahora, vieron el pescado Es como el de Dragon Ball Cácaro Que guapo, se ve igualito Ah, esta es la tía de insecto, ¿no? Que tiene a este tío aquí como en un capullo de... Para comerse Vez, controla los insectos Guau, un gusano ahí todo, le mete ahí que asco Escorpión la ha cogido por la farda ahí Te vas a cagar Primer combatito Scorpio contra... Bora La estrella de mar que le tiro Buah, bonito Estoy probando las magias Cuidado Guau, mira soy guapo El abrazo de la araña Guau, me pilló, me pilló Me hizo el combo Guau Que brutal Que bueno, que bueno Pero... Tranquila que ahora viene el mío Un toquito más que me dé Si es que me dejo No, no me deja El combo de Scorpion es guapísimo, ¿eh? ¡Oh! Muy buena, muy buena ¡Eh! No te esperaba, ¿eh? ¡Trasalación! ¡Trasalación! ¡Gancho! Patada trasera ¡Trasera! Eh, no te esperabas eso ¡No te esperabas eso! ¡Trasalación! ¡Mapalizote! Pelea bien Scorpion, ¿eh? ¡Hostia! Scorpion pero de... Del pasado O sea, el joven O sea, voy a pelear contra mí mismo Contra mí mismo Pero en joven La experiencia es un grado, chaval Te reviento ahora mismo ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Guau! No hay nada como la experiencia ¡Guau! ¡Qué bueno! Ahora empieza el combate ¡Qué guapa la cinemática, ¿eh? Tú y Crónica vais a morir ¡Cállate ya! Bueno, combatate Combatazo Scorpion contra Scorpion ¡Vamos allá! ¡Hombre! La experiencia es un grado, chaval La experiencia es un grado, chaval ¡Uf! ¡Guau! ¡Qué guapo! ¿Cómo se hace eso? ¡Brutado! Yo quiero hacer eso Yo quiero hacer eso ¡Qué guapo! Mirad ¡Qué guapo, eh! La verdad que Cuando Hice la atrenación instantánea Y con el esqueleto en fuego Me encantó Mira el pescado de Dragon Ball Pero más animal Yo, pero Guapo, ¿eh? Muy, muy guapo Estoy probando, probando A ver, vamos a ver Para tratar de Aquí, aquí, aquí Vamos Y para adelante Para adelante no lo hace Pero estuvo guapísimo El combatazo Dios, lo reventé, ¿eh? Y toma, cajonazo Te reviento, chaval Y... Me cogió por la espalda ¡Cobarde! Ya Estuvo bueno, ¿eh? El combate me gustó Me gustó Qué combatazo Me encantó ¡Cobarde! ¡Cobarde! Mira, ¿me escuchó? Es todo lo que importa Nosotros compartimos este dolor Yo, mi peleas Lo que duré a la espalda Para terminar Pero Cronica Nueva era No es una remédia No es una reventación La resurgiría Shinnok El mismo demonio Que traje la muerte A la familia Y al clan No es no permitió De regresar Cuando Me revivé El Shirai Yú Yo Yo prometí que nuestra clan Enseñaría la protección de la tierra Ayúdame a mantener esa promesa Cuidado Bueno, más que no fue en el corazón Porque vamos Venga idiota, ayúdame Si soy yo mismo Toma Se te acabó las patitas Ahora vas a morir Dios, que bueno Mira, mira la tía Como el exorcista para atrás Que guapo, lo vieron Dios, tío Eso deberían repetirlo, tío Como se fue la tía así para atrás Siendo el exorcista Raiden está en el jardín de la hermosa Raiden está en el jardín de la hermosa Enlist a la hermosa de la hermosa Traga la hermosa de Raiden A la hermosa Tienes que debes Tienes que debes Tienes que me Tienes que me No, tío Scorpion No mueras Por Dios Pero bueno Está el Scorpion Hobbit Que como él sabe Lo que va a pasar Puede arreglar el futuro La hermosa Esto no puede ser bien Raiden La hermosa La hermosa La hermosa Están construidos La Shira y Ayu Están en realidad Están ¿Por qué estás aquí, Scorpion? ¿Dónde está el gran maestro Hasashi? Él está muerto Ahora tú has llegado Para terminar Nosotros Entiendo Tu confesas Pero Estoy aquí Para ayudarte Buah Combatazo Contra Sub-Zero A mí me gusta mucho Sub-Zero También Buah Me coge en el aire Sub-Zero Y Raiden Son mis preferidos Bueno, que Scorpion Estoy viendo Que es muy buen Personaje También Es brutal Y mira Tiene más magia Pero ¿Por qué no le das? Ey, ey Tranquilito Tranquilito Que eso lo sacaste De Los X-Men Como se desliza Sin poner el suelo Del hombre de hielo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Brutal Reviento ¿Eh? ¿No te esperabas esta magia? Yo me emociono yo solo Me hago mis diálogos Oito Qué bueno Ey, ey, ey Tranquilito Tranquilito Que te hago esto así Tranquilito Que te hago así Chash Y te apuñalo todo Está guapo Los diálogos y tal Pero a mí me gustan Los combates De los Mortal Kombat De los del principio El 1 El 2 Y tal Eso Pero los antiguos Y eran más brutales todavía Contra Raid Vamos a decir Que voy a pelear Venga, venga, venga Vamos Bueno, pues te reviento también a ti Por mucho Dios que sea del trueno Dios Qué brutal ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿No te lo esperabas, eh? El bailecito ese Tofeo ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te reviento, niño? ¿Estás tiquiando llante? ¡Wow! Que me está dando la terapia Hay que jugar con estrategia ¡Wow! Como me haga el combo Me mata Y si no me mata Me deja listo, listo Hay que sale Hay que ser ¡Wow! ¡Wow! Por arriba Por abajo ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué me da? ¡Wow! ¡Listo! ¡Uf! Si me llegase el combo Me hubiese matado ¡Wow! ¡Qué guapo! ¿Dónde vas? Que le estoy cojiendo tranquilo Yo a Scorpion aquí ¡Mira eso! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Ves? Que cada vez descubro más magia ¡Qué guapo! ¡Ey, ey, ey, ey! Tranquilito ¡Uf! ¡Uf! ¡Mira! En el aire lo hizo Ya te estás pasando Me estás cabreando Ya que te reviento ¡No! ¡El combo! ¡El combo! ¿Qué pasa el combo? ¡Wow! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Wow! ¡Se lo hice! Toma Saco los ojos polianos ¡Qué muy hay! Por la duda Te lo vuelvo a sacar Y te lo requete ¡Saco! ¿Qué? ¿Te gustó, eh? ¡Qué buen combate! ¡Me encantó!